Un saludo cordial a todos los religiosos del mundo, aquí una vez más con ustedes, los va a ahorita de David Alcairu, y en el día de hoy les quiero presentar mi próximo libro, El secreto de cómo hacer el bus. Un libro diseñado específicamente para salvar a la humanidad, para salvar a la generación en el presente en la cual estamos, y otras generaciones venideras en el futuro. Un libro que para mí, para mi concepto y mi percepción, es uno de los más esenciales y extraordinarios que he escrito hasta ahora de los siete ejemplares que he redactado. Este libro que les estoy presentando a ustedes, es un libro magnífico, que nos va a ayudar a crecer no solo como religiosos, sino como personas, para superarse cada día más en este ámbito religioso y en la vida cotidiana en la cual nos tenemos que desempeñar. Ya que cuando hablamos de salvación, cuando hablamos de secreto, estamos hablando de magia, estamos hablando de trabajar y lidiar con los elementos de la naturaleza de los cuales estamos rodeados. Por lo que cuando un ser humano, ya sea Oba, Babalao, Aleido, Santero, etcétera, porque es religioso, aprende a trabajar con estos elementos sin tener consagración hecha exactamente. Porque a veces nos tropezamos con trabajitos aquí, el bocitos allá, pero todavía no ha llegado una persona que le diga con el corazón en la mano, mira, esto es lo que me ha funcionado. Mira, este es mi secreto que me ha trabajado para yo escalar a próximo nivel en la vida, en la religión, en la inteligencia, en la salud, en mi forma de proyectarme en la vida. Y también usted se pregunte cuál es la diferencia de este libro a los miles de libros que están disponibles al alcance de usted en estos momentos. Bueno, yo les quiero decir que la diferencia de este libro a los demás es que no es un libro ficticio, no es un libro imaginario, no es un libro escrito por una persona que no ha transcurrido o no ha pasado por los problemas que no solo ustedes, sino yo y todos los religiosos en el mundo hoy el día pasamos. Es un libro hecho, redactado y puesto a prueba de fuego, no solo por mis experiencias, sino por las experiencias de nuestros mayores, por las experiencias de mis mayores, por las experiencias de sacerdotes mayores que también han querido compartir sus secretos y sus técnicas de cómo solucionar prácticamente casi, y las experiencias de otros mayores que han querido compartir con mi persona sus técnicas y sus secretos de cómo solucionar prácticamente cada vicisitud que nosotros presentamos hoy en día. Este es el momento en el cual usted tiene que aprovechar la oportunidad que su mismo agente de la muerte le está dando para usted utilizar y tener en la mano las herramientas fidedignas y que le van a ser eficaz para cualquier tipo de adversidad que usted tenga en su camino religioso. ¡Gracias!